Saludos 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 Esa ña ta viento yú Esa ña ko somo yú Tako yú ño ba yú Tako yú beba yú Tako yú nata yú Kanayú ba se yú yú Y va especialmente Allá para mi gran amigo Tenisiano Macario Y a toda su familia Eso Y yo que vente acá a yú 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 Esa LIVE coi xe na' pay Y ya ta viento aquí xe na' pay Y yo que vente acá a yú Y con mucho cariño va el Saludos Allá para el verano de San Miguel el Grande Guerrero Y ánimo primo Y con mucho cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!